Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Ustedes saben que en el día de hoy corresponde aplicar el aumento de movilidad para jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas y también beneficiarios de asignaciones familiares y otras prestaciones de la seguridad social, casi 17 millones de personas que están atadas a la fórmula de movilidad jubilatoria. En primer lugar, recorremos un desafío súper importante entre el 17 y el 19, nuestras jubilaciones tuvieron una caída de casi 19 puntos y medio de poder de compra y venimos recorriendo un sendero de recuperación que queremos consolidar, que aspiramos a que al mes de marzo tenga 11 puntos de recuperación para tratar de consolidar el camino de recuperación del ingreso que es central para el funcionamiento del mercado interno y el consumo de nuestra economía, pero sobre todas las cosas para la mejor calidad de vida de nuestros jubilados y jubiladas. Más allá de la inversión que el Estado hace en el programa de medicamentos que de alguna manera adicionalmente mejora la capacidad de compra del jubilado, creemos central que la recuperación se dé a través del valor de las jubilaciones y las pensiones. En ese sentido, esta aplicación de fórmula a casi 17 millones de personas tiene en el caso de la jubilación mínima un impacto de marzo a marzo de más del 125% respecto del valor de jubilaciones y pensiones y además tiene para este trimestre el esfuerzo adicional del tesoro nacional de más de 200.000 millones de pesos en un bono de refuerzo que de alguna manera busca o tiene por objetivo el acompañar la fórmula jubilatoria con un adicional o un refuerzo que mejore aún más el ingreso en nuestras jubilaciones de menor escala, no solamente la mínima, sino en un grupo de jubilados y jubiladas que tienen mayores dificultades para afrontar su día a día. En ese sentido, el objetivo o el sentido del bono de refuerzo es que la mejora en la capacidad de compra del jubilado sirva para paliar los efectos que de alguna manera representan la inflación en su vida cotidiana y para mejorar y fortalecer el poder de compra de las jubilaciones y pensiones. Venimos trabajando codo a codo con la ANSES para recorrer este camino de mejora no sólo en jubilaciones, sino también en otras prestaciones de la seguridad social, pero entendemos que esta muy buena medida que estamos tomando para jubilados y pensionados de alguna manera nos va a permitir que el camino a recorrer en los próximos 3 meses sea de mejora en la jubilación de base, pero además de refuerzo desde el Estado para garantizar que el ingreso se vea aún mejor.